¡No me gusta! ¡No me gusta! No me gustan los domingos cuando va cayendo el sol Y el horóscopo diciendo que hay buenas vibras en el amor No me gusta el giro bueno después de si darlo se pico Porque en la noche lluevan recuerdos acompañados de algún dolor Si te reclamo a mi noche entera y me tiene en vela pensando en vos Hoy arreglame conmigo mismo y hacer la noche donde haya amor Y no hay después donde haya amor No me gustan las mentiras desconsideradas de ocasión No me gustan las sonrisas de compromiso y sin color No me gusta discutir en cada diciembre sin excepción Familia o si la mía bendita madre Que los parió Si te reclamo a mi noche entera y me tiene en vela pensando en vos Hoy arreglame conmigo mismo y hacer la noche donde haya amor Si te reclamo a mi noche entera y me tiene en vela pensando en vos Voy arreglame conmigo mismo y hacer la noche donde haya amor Y no es mejor Y no es mejor Y no es mejor Y no es mejor